Con el objetivo de fomentar la lectura y el gusto por las bellas artes, el gobierno del nuevo Chimalhuacán, a través de la Dirección de Bibliotecas Municipal y Casa de Cultura, puso en marcha el programa de verano Diverte Artístico 2014. Desde esta semana y hasta el próximo 28 de agosto, vecinos de Chimalhuacán podrán disfrutar de diversos talleres en las instalaciones de bibliotecas y casa de cultura del municipio. Durante tres semanas, niños y jóvenes de entre 5 y 17 años de edad disfrutarán de actividades como danza clásica, danza regional, música, canto, artes plásticas, teatro, elaboración de alebrijes y computación, entre otras actividades. A estas actividades se suman los talleres permanentes de casa de cultura y del curso Mis Vacaciones en la Biblioteca, donde los instructores fomentarán el hábito de la lectura entre los niños y jóvenes. Al finalizar los cursos de verano, se montarán exposiciones donde se mostrarán los trabajos de habilidades adquiridas de los participantes. ¡Este es el liderazgo de Chimalhuacán! Chimalhuacán, T.P.